Lección 171 Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Repaso de las lecciones 151 Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Y 152 Tengo el poder de decidir. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Fin de la lección 171 Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Repaso de las lecciones 151 Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y 152 Tengo el poder de decidir. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Y 152 Gracias.